Bro, sintoniza mis canciones, hermanos de mi vida y hermanas del corazón Y digo yo, ves poniendo solución a todos los problemas que te nublan la razón Oh shit, nigga on the ground, no problem, ole como a run Oh shit, welcome to my zone, follow me, follow me right now Yo tuve un amigo que me juró serme fiel, pero desapareció y no supe na' de él Porque el tiempo lentamente separa los friends y por dentro cada uno juega su papel Yo tengo la suerte contada con las manos, muchos coleguitas, poquitos hermanos Cuento con Kion para lo bueno y lo malo, justo por vivir y el sonido que te damos Champion, bro, chela, bebel, me na' falla, babylon, lo hasta zona Ven, dime quién puede comprar nuestro flow Amigo, no me pidas perdón, si no es de corazón lo que me vas a decir Un amigo suele ser bendición, son gestos de ilusión y falsas para seguir Amigo, no me pidas perdón, si no es de corazón lo que me vas a decir Un amigo suele ser bendición Oh 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 Adiós.